Luis Fernando Tena repetirá la dosis del pasado fin de semana en Morelia. Cruz Azul saltará con varios jugadores suplentes durante el choque de este sábado ante Pumas, con el objetivo de que los titulares descansen y puedan estar en óptimas condiciones para el inicio de la liguilla. Sin embargo, dichas ausencias no deben de pesar y el objetivo no cambia, finalizar en el liderato de la tabla general. Sí, Luis Fernando decidirá cómo va a plantear el esquema, los jugadores, es una decisión de él, pero bueno, uno está preparado siempre. Queremos terminar líder, eso te da respeto, te da mucha confianza, te da terminar de la mejor manera y bueno, encarar la liguilla también de la mejor manera. Ya dieron cuenta de Chivas, también le pegaron a la América, Pumas es el siguiente objetivo. Cerrar con un triunfo sería un envío anímico para enfrentar la fase final. Sí, el envío anímico ya lo tenemos, ya que se consiguió un título muy importante para esta institución. Queremos terminar líder, eso es muy importante para nosotros y bueno, ya cumplimos un objetivo, trataremos de cumplir otro que es dejar a lo más alto a Cruz Azul en la liguilla.